Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado de haber jugado con mis sentimientos me abandonaste por no tener dinero porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos besos pobres pero fueron muy sinceros si te arrepientes hoy de haberme abandonado ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza y no regreses y no hay dinero Y así se baila En Juárez, en Jiménez, en Delicia, en Parral Y en casas grandes Y arriba en Chihuahua Tu abandono me dejó tan grande herida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más Más que la riqueza y no regreses y no regreses No hay dinero Tu abandono me dejó tan grande herida Muy bien Aún Est